Di que pasa, le de un té por whatsapp, con ese cuerpo te pasa, que tal si pasas pa' mi casa y te traspasas, y después, te llamamos una raza, vete que no to' pa' la masa, cuando se viene fuerte ma' abraza, y a flori soy que lo de la sasa, y que pa' yo a, tú solo le llevas y yo a, cuando usted me pela, a mí te entera, te compro una winchie nueva, pa' tener alta, va mami, neva, les sabe todo a mis canciones, bailando le pone, seguro y solo yo tengo la pone, en los altos momentos a la negra, momi, mi dones, yo y la boca me come, come, tiene de oro en sus torpillones, bushi en sus tacones, cuando lo muere hace que me impresione, la talentura en modo, pone y que pasa, le de un té por whatsapp, con ese cuerpo te pasa, que tal si pasas pa' mi casa y te traspasas, y después, quemamos una raza, vete que no to' pa' la masa, cuando se viene fuerte ma' abraza, ese muri soy kilo de pedaza, y que pasa, ponte, que te parto en la pose, pa' que pose, mi posición favorita la conoce, se pone pa' mi, pa' viello la goce, uuuu, peleame, meneame, su latra, auto activo, estoy sli, no quiero otra, y otra yo te me voy en el carro, si tu no estás, ah, ah, dime que pasa, atrevida, quédate que el destino me digo que eres sida, y yo no tomé otra alternativa, y quiero que te suba, arriba y que va, ah, ah, que pasa, le de un té por whatsapp, pones un cuerpo te pasa, que tal si pasas pa' mi casa, y te traspasas, y después, quemamos una raza, vete que no to' pa' la masa, cuando se viene fuerte ma' abraza, ese muri soy kilo de pedaza, y que pasa, masiane, que, haciendo dinero, todo el loner, ah, y que paso, ah, y que paso, ah, ya, 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 ya Gracias por ver el video.